de las corrientes cubanas en el exilio, o no solo en el exilio, sino cubanos residentes aquí, profesionales, que ayer se sintonizaron y se pusieron a tono con la comparecencia de su excelencia, el embajador Arzuaga Reyes, que estuvo con nosotros aquí, y los comentarios fueron varios, variados, bien recibidos, de modo que gracias por reproducir en algunos medios esa entrevista, y yo me imagino que también los cubanos que están en la isla, allá en la isla, la isla fascinante, como decía don Juan Emilio Bosch y Gaviño, disfrutarán esa entrevista, con sus bemoles, con sus altibajos, y le hicimos prometer a su excelencia que debe pasar por aquí de nuevo, para hablar de música, para hablar de literatura cubana, de vínculos antillanos, y eso es muy importante, de nuevo, gracias por ese, primero a él, por haber aceptado la invitación, y luego a las personas que lo vieron y canalizaron, algunos canalizaron sus disgustos con el decurso de la revolución, otros, bueno, se identificaron con lo dicho por él y la defensa de un proceso revolucionario, que comenzó en el año 1959, y que hoy atraviesa por una situación bastante incómoda, bastante difícil, aunque el embajador se refirió a la situación, pero de un modo optimista, él dice que mientras exista un pueblo de pie e ilusionado con la transformación, van a resistir, y naturalmente lo del bloqueo, lo del bloqueo, pero algunas de las personas que nos comentaron, le dijimos, y es parte de un trabajo de comunicación, es parte de este foro abierto, que es la Z, y esperando el gobierno, le dijimos que pueden venir aquí y exponer sus ideas, contradecir lo que dijo el embajador, o los que quieran también avalar lo propio, así que tienen el canal abierto, el canal de comunicación abierto, y con muchísimo gusto, le damos la bienvenida, y acogemos sus opiniones y su participación, aquí, así que ya lo saben, gracias Jacqueline, ha entrado una de las damas queridas de aquí, de la Z 101, y también de Fidelity. Hoy el mundo del cine recuerda a Marlon Brando, considerado uno de los actores míticos de Hollywood, 1924, nació Marlon Brando, y a propósito del embajador, de todo lo comentado, el embajador concluyó mencionando el cine cubano, y mencionando una de las mejores escuelas de cine, no solo de la región, sino del planeta, que es la que está ubicada, es la escuela de San Antonio de los Baños, y casualmente, hoy, el periódico El País, trae un reportaje muy, muy fuerte, en torno a las ocurrencias en San Antonio de los Baños, y son denuncias de estudiantes españolas que estuvieron en la escuela, y eso va a crear un problema extra a los trastornos o a los inconvenientes que ahora tiene Cuba, porque eso es una institución emblemática de la revolución, y verse expuesta a estas denuncias podría ser una incomodidad extra a las que tiene ahora mismo el proceso cubano. Lamentamos, lamentamos, como dijimos ayer, la situación que abate al apreciado amigo, presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, hoy él pudo explicar un poco más acerca de esta tragedia, y dijo que el joven abatido estaba en el lugar equivocado. La tragedia también tocó las puertas de otra persona muy apreciada en la comunidad, es el senador que representa la provincia de Barahona, un apreciadísimo y viejo amigo del Castillo Sabiñón, que perdió a uno de sus hijos ayer. Nos unimos al dolor de esa familia, una real tragedia también. Son unas varias noticias realmente que impactan y conturban el desarrollo cotidiano entre muchas personas aquí en la República Dominicana. Conturban, del mismo modo, la insistencia y la exigencia de amnistía internacional. Yo pienso, hay un dicho, una expresión que usan los coaching, que dice, ¿por qué la gallina cruza la calle? Porque puede. ¿Por qué amnistía hace eso? Porque puede e intenta, a pesar de la negativa, a pesar del abuso, a pesar de la resistencia de nosotros, los dominicanos y las dominicanas, porque el país no pertenece solo a quienes mandan aquí, a quienes detentan el poder, sino que es una nación de muchos millones de personas, que está dispuesta esa nación, casi lo aseguro, con excepciones muy importantes, muy cercanas al poder además, con esas excepciones, pero está dispuesta a no acatar las imposiciones de un organismo como Amnistía Internacional. De modo que ellos insisten, y nosotros también insistiremos en la negativa, para aceptar sus directrices, sus abusivas peticiones, desconociendo lo que somos nosotros como país. Que cada vez nos desdibujamos más. Eso es cierto, señores de Amnistía. Cada vez perdemos más nuestra esencia, por muchas razones. Por la vigencia del crimen, por la influencia de los delincuentes que manejan medios de comunicación, y saben extorsionar, y saben doblegar a las élites en la República Dominicana, que prefieren pagar, para que esas personas tan ligadas a gobiernos municipales y al oficialismo, no suelten por esas fauces todo lo que saben soltar. Es verdad que nosotros nos estamos desdibujando como nación. Pero eso es otra cosa, señores de Amnistía Internacional. Y también es cierto que a pesar de los tanques, a pesar de los drones, a pesar de los aviones, nuestra frontera ha permitido y sigue permitiendo la entrada incontrolable de personas del otro lado. No solo personas hambreadas y buscando seguridad de este lado, sino de ese capital haitiano tan poderoso, que cada día más vemos sus obras y su influencia en la República Dominicana. Pero de nuevo, señores de Amnistía Internacional, insistan, insistan, pero no creo que lo van a conseguir. Hay un dato, un tema que vamos a tratar después de la pausa, y tiene que ver con una situación que yo no sé si será una percepción solitaria, la nuestra, pero cómo de repente, por orden del superior gobierno, y de personas muy importantes que forman parte de una comisión designada por el presidente de la República, con muchos juristas, con personas ligadas al quehacer jurídico en la República Dominicana, han decidido derogar la ley 113-2021 del sistema penitenciario y correccional en la República Dominicana. Y lo peor es que estamos todos aplaudiendo esa genialidad del presidente de llamar de nuevo al asesor honorífico del sistema carcelario, pero no habla con las autoridades que son las responsables de manejar el sistema penitenciario y correccional en la República Dominicana. No sé si es percepción, repito, pero creo que la ley está derogada durante un tiempo, tiene una suspensión, y en segundo lugar, creo que no estamos percibiendo esa realidad. Ahora el sistema penitenciario depende de la genialidad de una persona que había estado como en receso, pero ahora va a los medios y dice todo lo que él va a hacer, todo lo que habla con el presidente, y yo me pregunto, pero ¿y la comisión, y los consejos que ha impuesto, descrito la ley 113? ¿Dónde está la dirección de centros correccionales? ¿Dónde está la procuraduría? Pero de eso vamos a hablar después de la pausa. Francis Vinedo. ¿Dónde está la procuraduría?